Alrededor de 10 niños gramaloteros quienes están trabajando con GIZ hace aproximadamente 3 meses en contenidos comunicacionales asistieron a la Casa Gramalot y junto al componente de comunicación e información pública conocieron algunos programas para editar programas de radio, haciendo mayor énfasis en el programa de Adobe Audition según María Carolina Guerrero este fue el primer acercamiento que tuvieron para conocer más sobre el manejo de estos medios radiales y además de cómo instalar el software en cada uno de sus equipos y también para qué sirve a financiarse con estas aplicaciones Para mí es muy importante porque es algo que vamos a aprender para toda la vida y que nos va a servir en nuestro futuro y en nuestro presente ya que los jóvenes somos y seremos el futuro de Gramalot Por su parte la comunicadora social de GIZ, Jamie Clemencia Medrano, afirmó que esta alianza que se hace con el componente de comunicación e información pública busca especialmente fortalecer la fase 2 de la estrategia de comunicación rodeal Pégate al Parche y su programa Gran Voz La segunda fase consiste en dar tres talleres de edición en radio porque los jóvenes han solicitado que quieren fortalecerse en este espacio y hacer toda una producción de dos espacios particulares que son cinco minutos en el programa Dígame Gramalote Esta sección se llama Gran Voz y dos programas más para la emisora comunitaria Cugiradio Ese taller dura aproximadamente cuatro horas y es el primero que realiza la alianza Fondo de Adaptación Universidad de Pamplona durante la fase 2 del acompañamiento social ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.